Señor Jesús, tus discípulos de Emmaus te rogaron que te quedases con ellos porque al escuchar tus palabras en el camino sus corazones tristes se llenaron de vida y te reconocieron al partir el pan. También te has quedado con nosotros hecho sacramento y presencia santa. Haz que nuestros corazones ardan a la escucha de tu palabra y volvamos a nuestros quehaceres cotidianos con la alegría de haber estado contigo y anunciemos que estás vivo y presente para dar vida a nuestro mundo muerto. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias por ver el video.